¡Suscríbete al canal! Antes, vamos a ver qué balance es el que se realiza de este año de trabajo. Por supuesto, vamos a profundizar sobre las distintas temáticas que hacen a la agenda de temas del país. Particularmente, por ejemplo, la situación del agro. Lo que ha pasado con Lula y la posición que ha tomado la mesa política, también vamos a hablarlo. Así que, bueno, son muchos los temas. ¿Qué balance hace de esta presidencia de Cámara que estaba terminando prácticamente cuando se levanta el receso? Sí, ahora el primero de marzo es el cambio. Yo siento, digamos, la tranquilidad de haber cumplido aquellas cosas que me comprometí en la presentación de mi asunción. Dije que iba a intentar abrir el Parlamento a la gente a través de instrumentos como la cultura y la academia. Y lo hicimos. Utilizamos pasos perdidos resignificando ese lugar para que, bueno, la gente común, la gente que no va habitualmente al Parlamento a nada, pueda mirarlo de otro ángulo. Eso lo hicimos. Hemos estado recorriendo el interior. Particularmente mañana voy a ir a Rivera y Cerro Largo. Y van a ser de los pocos departamentos del interior que me faltan cubrir para estar en contacto también en el interior directo hasta hoy. Cuando me tocó estar en el exterior por misiones oficiales, he estado en contacto con uruguayos. Y viendo su realidad, no solo el tema del voto sí o no en el exterior, sino cómo viven, cómo están y cuáles son las cosas que ven y demandan del Uruguay. Realmente es una experiencia muy positiva en sí misma. Y desde el punto de vista político, fue un año atípico. Porque me tocó ser presidente de la Cámara este periodo, cuando el partido de gobierno que integro no tuvo mayoría hasta octubre. Entonces eso me generó... No fue sencillo eso, ¿no? Sí, generó una dinámica distinta. Tuvimos que poner énfasis en otras cosas y ayudar a los coordinadores del Frente, que fueron grandes hacedores, tanto Jorge como Carlos, en articular con la oposición. Para, bueno, en algunos proyectos de ley, marcar los tiempos de cuando ingresaban a sala. Esas son cosas que vos no ves regularmente en el tratamiento público. Esa es la gimnasia parlamentaria, los tiempos políticos que se dan. Sí, cuando se dice de la cocina, bueno, es la que no tiene que sentirse ni verse porque, bueno, tenés que tener claro que eso es funcional al producto legislativo, a lo que vos saques desde ese punto de vista. Y este año tuvimos cuatro investigadoras, además, en marcha, las cuatro investigadoras. Y en materia de proyectos... ¿Cómo es la producción legislativa en este periodo? Yo creo que vamos a andar parecido el año pasado. Los números que yo pedí hasta ahora en mi secretaría, andábamos por 50 y algo en el año 2015, que es la reinstalación. El año pasado en 116 y ahora andaremos por los 100. A veces la cantidad... Parecido al... Parecido al año anterior. Al anterior. Sí. 100 proyectos aprobados. Aproximadamente. A veces dice algo y a veces no dice mucho. Porque vos podés tener una enorme cantidad de nombres de escuelas, liceos, puentes, esto, lo otro. Convenios, que a veces son importantes. Sí, en números es difícil de... Yo creo que lo más significativo fue la rendición de cuentas. ¿Por qué digo eso? Porque era típico que el partido de gobierno no tuviera la mayoría para aprobarla y lograra una aprobación con votos de algunos sectores, con votos de otros. ¿Qué le urge al Parlamento este año para aprobar? Yo creo que varias cosas. La primera va a ser la última rendición de cuentas. Sí, bueno. Porque esa te jugás 2019-2020. Sí, el último año de gobierno y el primero del próximo gobierno. Claro, ahí vos podés marchar todo lo que queda pendiente. Seguramente algunas de las cuestiones que se están dando ahora en torno al agro y demás puedan tener sanción legislativa. Hay algunas etapas que pueden venir en torno al conflicto que hemos tenido con los judiciales. Si a mí me preguntan qué es mi prioridad, es el tema de la Universidad de la Educación. Que decidimos que ingresara por el Senado, pero que la voy a seguir muy de cerca. Porque cuando vos hablas de educación, hablas de oportunidades. Cuando hablas de oportunidades, la oportunidad con mayúsculas en Uruguay pasa por ese lado. Y si vos cambias la formación docente o la potencial, la desarrollás, estás haciendo una apuesta estratégica. Ese es un objetivo entonces para 2018. Sí, sí, sí. Ahora con toda esta movida del campo han venido muchos reclamos al sector político, a los legisladores de bajar partidas, de trabajar más. ¿Cómo ve usted todo eso? A veces lo veo como un reactivo. A veces tenés que tener claro cuánto es lo simbólico y cuánto es lo que efectivamente cambias. Hay algunas cuestiones que se van a buscar, que están buscando soluciones de fondo. A mí me preocupa mucho más eso. Y en cuanto al... Por ejemplo, cuando se hablaba del costo del Estado, he visto algunas informaciones que un poco echaron luz sobre una cuestión media mitológica. En realidad, el aumento de funcionarios públicos esencialmente ocurrió en educación, en salud y en policía. Entonces, se podrá decir si se gestiona mejor o peor. Esa es otra discusión. Pero que se gastó en las áreas estratégicas, se gastó. Y en cuanto al funcionamiento del Parlamento, yo creo que vamos a mejorar en ese aspecto. También no puedo adelantar todavía los números, porque no los tengo 100% cerrados. Pero les diría que uno de los rubros que a veces genera mucho ruido, que es en materia de viajes, viáticos y demás, va a haber una baja cumpliendo con los objetivos que vos tenés desde el punto de vista institucional. De devolución y rendición de cuenta en los viáticos, pedían los productores. Claro. ¿Qué hacen los diputados? ¿No devuelven los viáticos? Devuelven. Lo que pasa es que se hace por medio de una declaración jurada. Lo que se va a cambiar es la modalidad de hacerlo para todo el Estado. Pero ya se anunció. ¿Por qué todavía no se cambió? Porque se hizo por medio de un proyecto de ley que incluía, por ejemplo, desde los ediles al funcionario gerente de un banco, un ente autónomo que va a cumplir misiones. Están los que creen que el viático es un viático y no se devuelve. Sí. En realidad, ¿saben cómo se establece eso? Porque a veces tenés que hablar claro para que la gente saque mitos. Lo que se establece, la referencia es una tabla que establece Naciones Unidas. Es un criterio de cancillería, ¿no? Exacto. En función de destino. Lo habitual, porque se establece así a nivel internacional y cancillería ahí lo toma, es que tú destines un 60% al alojamiento, el 30% a la alimentación y el 10% restante, pues a transporte, comunicaciones, etc. Puede variar. Yo a veces lo he visto a ustedes como periodistas cubriendo, yo que sé, una gira presidencial. Y a veces para la función, estar cerca de un presidente, de un evento y demás... Es determinante. Es determinante y puede pesar más en el tema de alojamiento o en el transporte por la distancia, según se vea. Sí. Entonces, a veces agarrarse de eso, yo no digo que no haya algún exceso, que alguno esté de vivo, eso no se puede descartar. Pero en esencia lo que no hay es cosas extrañas, o sea, no se puede inventar. En eso está establecido con ese criterio. Entonces, lo que vos tenés que preguntarte de fondo es a qué vas y si el Uruguay tiene que estar representado en tal o cuáles lugares. Entonces, lo que aplicamos un poco este año tuvo que ver con, digamos, la integración de las misiones, cuánto fueron, cuánto dejaron de ir y a dónde fueron. Son señales que la gente pide más que nada, ¿no? Exacto. Y que no solamente tienen que ver con los viáticos, sino también con los gastos de prensa, los secretarios, los días trabajados. Eso también es una demanda, por ejemplo, de Bordaberri, ¿no? Que dice que por qué la licencia es tan larga, el receso parlamentario, ¿no? Aunque, bueno, está la Comisión Permanente de Transporte. Sí, es ahora, justo ahora. ¿Habría que hacer cambios en ese sentido? Sí, creo... A ver, no quiero cometer una burrada. Pero en el caso del receso parlamentario, está a nivel constitucional. Entonces, hay cambios que vos no podés hacer por ley. De hecho, se puede... Las comisiones están habilitadas a funcionar todas. Algunas han funcionado. El receso normalmente, sobre todo, es en enero y en febrero se retoma gradualmente el trabajo más regular. Yo entiendo las señales, lo comparto, se puede mejorar. Sin duda hay margen para mejorar. Pero me parece que no tiene que ser un placebo. Es decir, que vos sientas que está mejor cuando de fondo no cambiás. Claro. Y eso a veces ha pasado. Concretamente, ¿usted cree que en el movimiento de los ruralistas o estos autoconvocados hay política partidaria de fondo? ¿Le están haciendo el caldo gordo al partido de derecha o no? Hay de las dos cosas. Hay algunos que hacen... Que no quieren que gobierne el Frente. No lo hicieron antes, no lo quieren hoy, no lo van a querer mañana. Y algunos de los mensajes que yo escuché, de audio y demás, que escuchamos varios, referían sobre todo al partido gobierno y a la molestia que les generaba que el Frente gobernara. Pero también es cierto que esos no deben tapar una realidad de que hay sectores del agro que tienen dificultades y que tienen que atenderla. Entonces, para mí lo más importante es separar la parte partidaria y que eso se resuelva en la competencia de partidos y el gobierno tratar de resolver lo que en esta mañana está empezando a hacer, que es la de los sectores con dificultades. Entonces, yo estoy convencido que a los productores chicos de todo el país y en particular a los de canelones, el aumento del dólar, el precio del dólar, no les sirve porque trabajan con insumos en dólares y venden acá. Entonces, me parece que si vos tomás eso como un todo, cometés errores. Y bueno, que había gente que estaba sumando para que en contra del Frente no tenga duda. Pero yo no le quiero quitar legitimidad a algunos de sus reclamos. ¿Por qué la Asamblea de Uruguay no acompañó la postura del Frente Amplio sobre el tema Lula? En primer lugar, porque la redacción tal cual vino no nos convencía. Y en segundo lugar, porque creo que nos faltaba más información de fondo. Era muy delicado ingresar en algo que uno puede tener la convicción que se trata mucho más de una cuestión de poder que de justicia. Pero que no entendíamos oportuno en un tiempo tan rápido que un partido político como el Frente, el Partido Gobierno, se pronunciara sobre un proceso judicial brasileño. Había que darle más tiempo a la... Sí, había que darle más tiempo. Y ojo, lo digo desde una situación... Quedaron solos en la interna, ¿no? Sí, el FLS estuvo más o menos en la misma posición. Creo que... A ver, el PT es un partido hermano del Frente Amplio. Lula ha sido un referente, y lo es, de la izquierda latinoamericana. Lo digo desde una situación de mucho dolor. Y ojalá se pueda solucionar esto, pero todo el sistema político brasileño está complicado. Yo no me olvido de cómo fue la destitución de Dilma Rousseff, que quien habilitó eso, hoy está preso. Y todos sabíamos que estaba haciendo casi un mandado. Entonces, uno podía tener discrepancias políticas con la conducción, los resultados o la etapa, y todo lo que pasó en Brasil. Pero son cosas distintas. ¿No debió haber ido una delegación del Frente Amplio? Bueno, de hecho fue, se resolvió, y bueno, yo creo que en el caso personal estaba... Estaba de licencia, esa es la verdad, la milanesa. Pero entiendo, insisto, que hay que tener mucho cuidado, más allá de la convicción que yo personalmente tengo, que hay mucho de poder y menos de justicia. Antes de despedirlo, ¿va a ser Astor y candidato? Usted sabe que no lo discutimos en la interna, y parece que yo le sacara el cuerpo a la jeringa, ¿no? La respuesta políticamente correcta. Exacto, es el cassette que dice el jugador de fútbol. En realidad es verdad, se habla muchas veces más en los trascendidos y eso. Es seguramente una discusión que vamos a tener este año. Le reformulo la pregunta. ¿Sabe si Astori tiene ganas de ser candidato? Sí, ganas, lo ha dicho públicamente. Para que eso sea posible, hay que discutir dentro de la Asamblea Uruguay, en el FLS, en el Frente, y a su vez ver el contexto. Yo creo que ese tipo de definiciones tienen que ver con si le es útil al Uruguay y al Frente. Pero hablando de temas de biología, ¿la biología le da entonces? ¿Se acuerda que hemos escuchado candidatos o aspirantes en este caso? Yo creo que tanto él como Mujica, bueno, Vázquez es presidente, son hombres que están políticamente plenos, que están súper lúcidos y que son capitales políticos del Frente. Entonces, yo creo que el Frente lo primero que tiene que hacer es cuidar a todos sus capitales políticos, ellos sin duda son, y con ellos, desde el lugar que estén, vamos a ir por el cuarto gobierno. Muy bien. Gracias, Maía. Esperamos que venga antes del fin de año por acá y poder incluir el tema fútbol en la conversación. Gracias. ¿Sabe que deseo lo mismo? Qué casualidad, ¿eh? Vamos cerrando por acá la nota con el diputado José Carlos Maía. ¡Gracias!